Gracias a Dios, aquí vamos empezando y echándole ganas. ¿Cuánto tiempo tiene ya trabajando? Ya tengo varios meses. ¿Cómo le ha ido con la clientela? Muy bien, gracias a Dios. Están económicos y muy ricos los tacos. A ver, platíquenos, ¿qué guisos son los que expenden? Ahorita vendemos guisos de chicharrón, de machaca, de marlin y de bistec. ¿Cuál es el que la gente prefiere? Sí, chicharrón, de marlin. ¿Cómo es su rutina de trabajo? ¿Desde qué horas empieza su labor en la mañana? Desde las 5 de la mañana empiezo y hasta las 2 de la tarde que voy por los niños a la escuela. Le iba a preguntar sobre eso, me imagino que tienen niños, hay que ayudarlos con la tarea, ¿cómo le hace para darse tiempo? Luego, luego, llego y ayudarlos, les doy de comer, los ayudo a hacer la tarea y ya de ahí otra vez me voy a comprar lo que necesito para lo... Y de esta manera coopera en su casa para el gasto de la familia, por la economía que estamos viviendo. Así es. ¿Es difícil su día a día? ¿Qué podría decirnos? Sí, pues, muy difícil porque no hay ahorita un respaldo, pues. Porque hay que pagar agua, luz... Tengo que ser sola, todo lloro. ¿Qué opina de este día, del Día Internacional de la Mujer? No, pues, que hay que celebrarlo, no nomás ese día, todos los días, porque todos los días salimos a trabajar, a luchar y a echarle adelante con nuestros hijos y nuestra familia. Muy amable, ¿a su nombre nada más? Cintia. ¿Diga amable? No, 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 no. No, 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 no.